Hola, bienvenidos a Consejos Android, el canal en donde encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android. Con la aplicación de TodoTest podremos aprobar nuestro examen teórico de conducir de una manera mucho más sencilla desde nuestro dispositivo Android. Es básicamente una aplicación para poder realizar todos los tests y poder estudiar de una manera más cómoda en nuestra casa y con todos los temas disponibles actualmente, totalmente actualizados día tras día. Bueno, pues entraremos en la aplicación y tendremos los diferentes permisos el cual podremos sacarnos. Voy a seleccionar por ejemplo el permiso B, que es el permiso de coche normal. Y tenemos varios apartados, los tests oficiales de la Dirección General de Tráfico, los tests que están por temas y los tests de examen. Aparte de eso, pues tendremos un registro de fallos que a medida que vayamos haciendo test, pues tendremos, bueno, aquí acumulados los fallos y después, pues más adelante podremos ir volviendo haciéndolos para saber si, bueno, si realmente no los hemos aprendido o no. Bueno, entraremos por ejemplo en los tests por temas. Para que veáis más o menos que tenemos, si desplegamos esta opción, todos los temas de, por ejemplo, intersecciones, todos los tipos de test que hay, el tema de velocidad, todos los tests que hay, el tema de señales, todos los tests que hay y así de cada uno de los temas, todos los tests que podemos encontrar. Bueno, sigamos hacia atrás. Podremos encontrar por ejemplo también los tests de examen que ya os he dicho, que tenemos la verdad que bastantes tests de examen y, bueno, pues están totalmente actualizados a fechas de 2014. Vamos a entrar por ejemplo en este test y es muy fácil, la verdad es que me imagino que todos sabemos hacer test, leer la pregunta, leer la respuesta y seleccionar cuál queremos que sea la respuesta. Bueno, para ir hacia adelante, simplemente en la flechita que está abajo, esta flechita blanco de aquí, podremos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, leemos, volvemos a responder la opción que queramos, A, B o C, la que sea, volvemos a dar hacia adelante. Y bueno, cuando terminemos el test de 30 preguntas, podremos darle al apartado de corregir y se nos corregirá automáticamente todas las preguntas. En este caso me avisa que tengo que terminar el test para poder corregir las preguntas. Y bueno, como os he dicho antes, los errores que haya tenido se me acumularán aquí en el registro de fallos para yo por ejemplo mañana volver y hacerlos de nuevo para saber si es verdad que me los he aprendido y presentarme en, bueno, en el examen y poder aprobar. Bueno, espero que os haya gustado esta aplicación, que os haya sido bastante útil para todos aquellos que os estéis sacando el carnet de conducir. Yo la verdad es que ya me lo he sacado y me ha sido bastante útil esta aplicación, así que os la recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo en Consejos Android. ¡Suscríbete al canal!